qué vamos a hacer si te enojas no vamos a ir qué vamos a hacer vamos a ir a montar segura querida montar a estos chamacos vamos a tener que vamos a montar un rato el otro se anda alestando se anda poniendo las botas del otro adentro vamos a agarrar los los caballos quieren ir a montar con esto con esto fresco que estamos ahorita no de lo que no se dejan agarrar al físico no más la hacen de pedo los homocitos niña cálmate el gorro el invasor la lima la mora la florinda la valla oh 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 hola cálmate lola cálmate ahí se va a dejar agarrar agarrarle para la rey no ya que te sigues del poli ya que te sigues del poli vamos a por cierto oh Agarra el holter que hay, ahí está el holter tirado Agarra el holter, ahí está el holter tirado ¿Estás grabando? ¿Dónde vamos? A montar ¿Eh? A montar Allá está el holter, pero córrele Porque se va a hacer más tarde Niña Cálmate El holter, ahí está tirado el holter, ¿de qué lado? ¿Dónde? Allí, ahí está el poni Si quieres, agarra el poni, ahí Échame, tira Cierra el poni y cierra La lima, la lima Hasta el gato anda aquí Bueno, ahorita vamos a agarrarlo y ahorita vamos a seguir con el volter No quería salir el poni, se puso rebelde y no quería salir Dale, pícale, pícale Vamos a dar una vuelta en la arma ¿Se quiere ir de derecho o voy a pegar para el monte? Vamos por tú Dale vuelta para acá, chico de vivir Dale vuelta Dale para allá, para el monte pues Y ya quiere andar En caballo grande Ya no quiere el poni Ya no quiere el poni, chico de vivir ¿Y por qué te enojas? Viene enojada, viene enojada Está saliendo enojada en el video Te digo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La vuelta Que no va a venta Vamos a ver Vamos a ver Viene enojada, viene enojada Ahorita le seguimos con el video No se le quiere quitarlo enojado, todavía no se le quiere quitarlo enojado Ahorita, ahorita Ya vamos a medio camino Y no le puedo quitarlo enojada Vamos a alcanzarla, a ver qué dice ¿Cómo va a quedar? Bien ¿Eh? ¿Está frío? Sí ¿Cómo se llama el llego que traes? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Mmm, vale Te digo ¿Va a remanga esa o qué? A ver, espérale un piquete nomás A ver qué hace ¿Eh? A ver qué hace Vale, nomás ve aquí en la rampita esa Ahí, en la rampita esa Ahí, cerquita Cerquita Vale 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 Y la otra ¡Ey! ¡Ey! Se arrancaron Ahí está ya, párate Se le aflojó la montura A la chiquibaby Jálale, jálale A ver, párate Le voy a apretar la montura Párate Vamos a apretarle la montura No, basta que la traiga afloja Me andaba tumbando Bueno, ni la yegua Hasta ni me avisaste Cuando iba a correr ¿Eh? A ver, vamos a apretarle la montura Espérate Bien Allí nos asusta pensando que sin fuertes la yegua Allí nos asusta pensando que sin fuertes la yegua ¿Cómo van? ¡Eh! ¡Chilea de basura que tira la gente aquí! ¡Chilea de basura en su casa! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.